Bueno, vamos ahora con Shirley Rivera y las condiciones climáticas en Oklahoma. Gracias Carlos, ¿qué tal amigo? Un gusto en saludarles. ¿Cómo se encuentran ya en el día de hoy? Casi jueves. ¿Qué tal si le echamos un vistazo a esas temperaturas para esta noche en Oklahoma City? 79 grados, las máximas bastante despejado con los vientos del sureste a 26 millas por hora. Para Tulsa 81, las máximas bastante despejado con los vientos del sur en 20 millas por hora. Bastantes ráfagas esta noche. Pasamos a ver el pronóstico para el resto del estado. Bueno, con mínimas en Guatobo en 66 grados. En Gaimon con máximas hasta en los tres dígitos. Para N72, las mínimas Tulsa igualmente. Macalester 66 y Chicache y Lawton también se mantiene con mínimas en los 66 grados. Pasamos a ver las temperaturas para el resto del país. Bueno, Las Vegas con mínimas en 70, pero continúa las temperaturas máximas en los tres dígitos para esta zona. En Los Ángeles con máximas en los 84. Phoenix 102, las máximas Denver en mínimas en 45. Chicago 59 y Washington DC con mínimas en los 66 grados. Bueno, y las temperaturas mexicanas. Les cuento que acá en Acapulco se encuentran ya en el verano con máximas en los 90. Zacatecas 84, Monterrey 99, Nuevo Laredo 104. Igualmente en Ciudad Juárez en los tres dígitos con 102 grados. Pasamos a ver el pronóstico extendido. Bueno, mañana en los 93 grados, así que no olvides su botellita de agua bastante caluroso. Viernes nublado en los 92. Sábado igualmente nublado en los 90. Y domingo con máximas en los 89 grados. Y para Tulsa, el pronóstico nubladito todo el resto de la semana, pero nada de qué preocuparnos. Con máximas en los 90, viernes 94, sábado 92 y domingo los 93 grados. Bueno, mis amigos, esto fue todo en el clima. Carlos, vuelvo contigo. Bueno, gracias Shirley.